Muy buenas chavales, atentos porque se siguen filtrando datos de Óscar Conejo y Adrián Madrid el día que se publicó la cancelación de Salme en el proyecto El Mundo. Se hablan de gritos en los pasillos, se habla de explicaciones serias que exigían a los directivos de Mediaset que no eran las formas, que no eran como tenían que hacerse las cosas y que Salme no se lo merecía. Ya hemos hablado de que Óscar Conejo y Adrián Madrid han hecho unas declaraciones también para el proyecto de Cataluña donde hablan mal de Tele 5 y llama mucho la atención porque los rumores apuntan a que la fábrica de Tele va a tener nuevos proyectos en Mediaset. Pero ya sabemos cómo van estas cosas, dicen siempre que hay nuevos proyectos y al final todo se queda en nada, que la otra corredera no tenía nada y al final le dieron un programa descartado como era aquel de Quién es mi padre. Yo creo que realmente el proyecto único que tienen ahora mismo entre manos es ese Line Night que comentamos ayer que dicen que vendría a acoger un poco los contratos de exclusividad que tiene la fábrica de Tele tipo Belén Esteban. ¿Vosotros qué pensáis de esto que se ha filtrado? Comentad, opinad, suscribirse. Beso enorme de corazón y chao chao.